Alex, hoy cumplió. ¿Cómo viste al Fútbol Club Barcelona y más que nada lo que presentó hoy Ronald Kuhn? Pues me sorprendió, pues es totalmente comprensible, pero me sorprendió que saliera con tres centrales. Era normal porque, claro, el partido es la antesala del partido de vuelta de Copa, que se tiene que disputar entre semana en el Camp Nou. Y cuando tienes dos partidos consecutivos contra el mismo rival, y eso lo sabe mejor que nadie el Celis, siempre tienes que inventar algo o que despistar, porque es imposible jugar de la misma manera los dos partidos, porque si no en el más alejado el rival te va a estudiar y te va a contrarrestar. Hoy sorprende Koeman con esa defensa de tres, seguramente para evitar la hemorragia de las ocasiones que le generan al Barcelona. Incluso el otro día contra el Elche tienen varias oportunidades, y es el Elche y es en el Camp Nou, y sabía del potencial del Sevilla, pero lo hace bien porque lo va a apretar arriba en la primera parte, sorprende a Lopetegui con ese esquema, le presiona la salida de balón, y sobre todo hace una cosa muy inteligente, mete a Dembélé por dentro, porque era jugada Messi con Pedri y Dembélé como media puntas, en el 3-4-2-1, y lo que hace es meter a Dembélé por dentro para aprovechar las subidas de Koundé, cuando Koundé hace esas conducciones, para que Dembélé le saltara a la espalda. Y así fue como se genera la jugada del primer gol, con una carrera en espacio de Dembélé. Es una buena primera parte del Barça, en la segunda Lopetegui cambia también, le replica esa línea de cinco al equipo de Koeman, pero aún así siguió generando oportunidades. La verdad es que bastante bien, bastante sorprendente, a mí me sangran los ojos cada vez que veo al Barcelona jugar con cinco defensas, pero lo entiendo, lo entiendo porque es lo que hay. Y Ronald Koeman tenía que tapar la zona más débil, la zona más vulnerable, ante un Sevilla que aparentaba tener mucho peligro a priori, pero que después se quedó muy corto en el desarrollo del partido. Chelis, aquí, ¿a ti qué te pareció? Es que es muy respetable lo que dice mi compadre, hijo, y yo créeme lo que le aprendo mucho. Y yo, hoy le falla totalmente a mi compadre Alex, hoy le falla totalmente, pero bueno, pero bueno, te falla a ti, pero me despierta a mí. Y entonces, bueno, el egoísmo que me invade me hace decir que Barcelona nunca juega hoy en línea de cinco. Y es totalmente diferente, por muy nominales que sean los dos laterales, sus características no son de laterales. Y entonces, siempre estaban adelante de media cancha. Es un debate metapísimo este, que es en línea de tres, línea de cinco. Pero al final, cuando defiendes, Chelis, el arco se ve clarísimo. Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Es una línea de cinco así, en arco. Sí, pero escucha, escucha, escucha. Es muy arriesgado, por esto que estás diciendo, por la foto esta de los cinco, ¿para qué caramba te vas a defender con cinco? Si hoy Sevilla te atacaba a lo mucho, en la última línea tenía dos. Y entonces quiere decir que hasta atrás te están sobrando jugadores, mismos que tienes que incorporar en la media cancha, que es donde Sevilla tenía a la mayor cantidad de jugadores. Y esto se le facilita por historia, de historia de ocho años, siete años, se le facilita más al Barcelona. Barcelona es un equipo que no, vaya, la línea de cinco así, simétrica, no la puede hacer nunca. Barcelona tiene que impedir que el pase salga largo. ¿Y cómo lo impides? Estorbando que salga ese pase. Porque cada pase que sale largo, los de atrás se ven fatales. Porque son lentos, porque están mal colocados, porque dejan muchos espacios, porque 70 metros para coordinar son muchos metros. Y entonces Barcelona, yo creo que el día de hoy, le sale estupendamente contra Sevilla. No creo que vaya a hacer otra cosa en la tres semanas, que ya me dijiste que juegan la Copa. Y es un preámbulo para lo que va a hacer contra París. Jaret, ¿a ti qué te pareció también lo que presenta hoy el FC Barcelona, que es distinto, que a final de cuentas sí sorprende a este Sevilla, porque lo veíamos presionando muy alto, robando balones también, en cuanto veíamos la posición del Sevilla, a un Messi también que le sacaron la amarilla por tanta presión también que le ponía al rival. Pues qué bueno, la verdad, creo que el equipo, esa es una gran parte que ha perdido los últimos años, el pressing que tenía arriba y que hacía que no sufrieran los defensores. Porque cuántas veces no pensábamos o creíamos que cualquier equipo o determinado equipo con jugadores rápidos al frente le iban a hacer daño. Es decir, les roban el balón y el equipo sale rápido a las espaldas, los va a agarrar mal parados y va a agarrar muchísimo espacio. Sí, esa era la intención seguramente de los equipos, pero al recuperar el balón rápidamente venía la presión del Barcelona, de todos los jugadores, incluso Messi, y no dejaban que nadie pudiera lanzar. Entonces eso facilitaba mucho las cosas para los defensores que nunca fueron los más rápidos, pero sí fueron y siempre han sido más inteligentes que cualquier otra cosa. Y hoy creo que es de reconocérselo de Koeman, de decir, ok, estamos sufriendo atrás, ok, para no sufrir atrás vamos a apretar un poquito más adelante y no replegarte como muchas veces otros técnicos pueden hacerlo. Entonces meto más gente atrás, juego más cerca de mi área para no dar tanto espacio y así puedo estar más cubierto. Hoy es al revés, voy más hacia el frente para no sufrir atrás y bueno, fue contra un equipo difícil, un equipo que está en la parte de arriba también de la tabla y que fue una buena prueba. Más complicado será lo del París, sin duda, porque arriba también tiene jugadores importantes el París, pero por lo menos tiene que salir a luchar. Sí, por lo menos esta prueba importante de la liga al menos pudo dar el siguiente pase. Ya lo que pase de hoy en adelante es otra historia, pero hoy cumplió el Barça, que era definitivamente el objetivo de Ronald Koeman pensando también en lo que viene. A ver, Messi llegó a 38 goles en su carrera frente al Sevilla en todas las competencias, es el rival al que más veces le ha marcado gol. Sus otros clientes favoritos son el Atleti con 32 y Valencia con 29. Pero quiero hablar también de algo, Alex, que quizás puede preocupar para Koeman de hoy en adelante, porque veíamos a Araujo también, que recién regresaba y que lo metía, y en una jugada también futbolística, donde parece que no afloja tampoco el tobillo, que sabemos que luego ese es el problema y por eso los jugadores se lesionan, se tiende dentro del campo y patea también de tanta frustración, porque quizás él ya sabe que la lesión lo va a dejar afuera también algunos partidos más. ¿Qué te parece esta decisión de Ronald Koeman de meterlo? Sabemos que no lo mete de inicio, que no lo mete los 90 minutos, pero pueden suceder estas cosas. Sí, a ver, un poco apresurado, claro, con el periodo de lunes, es fácil decir que eso, que es un poco apresurado, pero es cierto que todos lo pensábamos, porque estábamos viendo el partido juntos, bueno, cada uno en su lugar, pero ya estábamos conectados entre nosotros y estábamos diciendo, uy, qué ganas de meter a Araujo ahora, es exponerlo a que se lesione. La explicación es lógica, Koeman quería tener a un cacique en la defensa, y era primero Piqué, por eso juega contra centrales también, porque quiere proteger a un Piqué que físicamente no está bien, y por eso Piqué no está para jugar los 90 minutos, y lo que elige Koeman es la opción más conservadora, es decir, quito a Piqué y meto a Araujo, porque es el que me va a aguantar la defensa, no se atreve, y por eso digo conservadora, no se atreve a meter a un Titi, a eso es lo que voy. A un Titi. Y ese riesgo, es curioso, es riesgo y opción conservadora, pero van de la mano, ese riesgo que asume al meter a Araujo, cuando todavía no estaba del todo recuperado, pues se le va a jugar en contra, porque ahora lo pierde para lo que más necesita, que es para remontar en la Copa contra el Sevilla, y para intentar lo que yo creo que es imposible contra el Paris Saint Germain. Y ojo con Pedri, que también acabó con molestias el partido. Sí. ¿Y cuánto le falta a Fati? No, le falta mucho, Jared. El otro día los compañeros de Cataluña Radio ya dijeron que la recuperación no va como se esperaba y que no descartan que tenga que pasar otra vez por el quirófano. Habían dicho que marzo, ¿no, Alex? Marzo, abril, a más tardar. Sí, pero esas eran las referencias antes de que supiéramos que Ansu Fati ya ha tenido una segunda operación. Se dijo la primera operación que empieza de rodilla y hace poco, hace como dos, tres semanas, los compañeros de Cataluña Radio descubrieron que Ansu Fati ya había tenido una segunda operación. Entonces ahora es pronóstico reservado, es decir, no tengan prisa, que es lo que tienen que hacer con un muchacho de 18 años, que todavía está en fase incluso de crecimiento, que no tengan prisa por hacerlo volver. Sí, sabemos que lo hubiera, no existe, Chelis, pero quizás veíamos lo mismo también con Gerard Piqué cuando le dieron el alta. Dijimos, bueno, a lo mejor no lo vamos a ver como titular enseguida y así fue también lo de Ronald Koeman. La diferencia es que no se lesionó, como veíamos hoy también con Ronald Aroco, como lo veíamos también con Sergi Roberto en su momento. Pero qué tan complicado es para un técnico que a cada rato se te lesionan elementos importantes, especialmente la defensa. Pero es el pan nuestro de cada día en esos tiempos de pandemia, no hay preparación, no hay fondo físico, no tienes energía ni para el desgaste, la cantidad de partidos que hay, ni para recuperarte lo más pronto posible. Y entonces la necesidad es esto, ¿no? Tener un piqué a medio gas, tener un piqué que lo tienen que sacar al minuto 70, todavía ganando un a cero, porque el partido un poquito que hubiese apretado Sevilla, otra cosa hubiera pasado y tiene que arriesgarse a esto, ¿no? En vez de perder a su líder que es piqué y que nunca nos habíamos dado cuenta que piqué tiene grandes deficiencias, nos damos cuenta ahora con la edad y con lo que los demás equipos provocan a piqué en zona defensiva. Antiguamente veíamos un güerito con una bellísima señora tocando por todos lados de la cancha, ¿por qué? Porque el Barcelona tenía la pelota, pero ahora en tiempos de pobreza sí vemos que piqué le falla mucho. Y entonces, en esta pobreza defensiva que tiene el Barcelona, algo tenía que arriesgar el señor Témpano de Hielo. Y en este Témpano de Hielo que se calienta su cabeza, pues se calentó de más y ya fastidió al otro. O sea, medio que tiene a uno, pero ya fastidió al otro. Témpano de Hielo Témpano de Hielo